Estamos en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen... ...en la calle de San Juan... ...hace muy poco tiempo estábamos en la parroquia del Carmen... ...pero en este caso de Bonanza... ...llevándole la salida en directo del Señor de la Cena... ...nos hemos trasladado a otro lugar carmelitano... ...en esta parroquia ubicada en el centro de la ciudad... ...donde tiene sucede la carmelitana hermandad... ...es nuestro Padre Jesús del Consuelo... ...y la Virgen de la Mayor Dolor... ...esperanza, estamos de un punto a otro en la ciudad... ...nos hemos venido de una parroquia del Carmen... ...a otra parroquia del Carmen... ...y bueno, San Lucas estaba en la calle... ...pues nosotros fíjense que compañía tenemos hoy... ...Mario, buenas tardes... ...Hola... ...¿cómo estás? Bien... ...tú llevas tu medalla, ¿de qué hermandad eres? Del Consuelo... ...hombre, del Consuelo y va vestido de chaquete de corbata, ¿eh? Sí... ...¿a ti te gusta la Semana Santa? Sí... ...¿tú qué quieres cuando seas mayor? Capatá... ...¿capatá, no? Bueno, tendrá que ser primero costalero o va a ser directamente capatá... ...capatá... ...capatá siempre, ¿no? Bueno, pues... ...tú vas a estar toda la noche, ¿tú vas a aguantar toda la noche hasta que se recoja? ¿Sí? ¿Tú con quién habiles? ¿Con tu madre y con tu madre, no? Bueno, Mario... ...que te lo pases bien, ¿vale? Vale... ...¿cómo vas a disfrutar? ¿Vas a disfrutar viendo tú eres del Cristo del Consuelo o de la Virgen del Mayor Dolor? ¿Cuál te gusta más? El Consuelo... ¿El Consuelo? Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, Mario se nos aparta, la juventud desde luego siempre es muy cercana al mundo de las hermandades y confradieros. Nosotros aguardamos en estas puertas del Carmen, porque estas puertas se abrirán en breves momentos para que el Señor del Consuelo recorra nuestra ciudad. El Mayor Dolor de la Virgen impregnará desde luego de verdadero sentir confradieros nuestras calles y plazas. Porque hoy es Marte Santo, Costa Noreste le lleva de un punto a otro de la ciudad la Semana Santa de Sanlúcar. Y desde luego hemos vivido momentos muy impresionantes, muy emotivos, en esa salida del Señor de la Sagrada Cena. Que ya viene camino en el tramo final de esa avenida de Huelva, pero en breve instante se abrirán las puertas de este templo. ¿Cómo llevas el Marte Santo? Bien, ya estamos un poco cansados, porque hemos corrido de un lado a otro, pero bueno, siempre encantados de estar aquí. Para nosotros es un auténtico placer estar en las puertas del Carmen. Estas puertas que desde luego cada Marte Santo, desde hace ya muchísimos años, se han abierto para que el Señor recorra nuestras calles y plazas. Hoy, quizás en este Marte Santo 2015, tenemos la ventaja de que hay una segunda hermandad, en este caso la de la cena. Pero estas puertas se vienen abriendo muchos años, muchos Martes Santo. Algunos incluso se ha quedado en el umbral de las puertas la Virgen del Mayor Dolor con temas de lluvia. Pero desde luego, ¿qué sería de esta Sanlúcar Cofrade sin una jornada del Marte Santo, sin la presencia del Señor del Consuelo? Hemos tenido la suerte, Javier, de poder entrar dentro de la parroquia y hemos visto el hervidero de hermanos nazarenos formando ya el cortejo, los capataces dando las últimas órdenes, costaleros de un lado para otro. La verdad es que vivir desde dentro es algo especial. Es algo que forma parte del ser de Sanlúcar, nuestra Semana Santa. Nos quedamos con todas nuestras hermandades, todas son ideales, todas son perfectas, todas tienen su sellito particular. Desde luego, lo más importante que podemos destacar, desde luego, es también la temperatura en este Marte Santo. Un sol de justicia a las tres y media de la tarde en Bonanza. En Bonanza hemos pasado un poquito de calor, ya parece que corre una brisita y se agradece. La verdad es que con tanto calor tampoco es agradable estar en la calle, pero ahora mismo se está en una temperatura ideal. Estamos en los minutos previos a la apertura de esta puerta. ¿Qué os puedo yo decir de la hermandad del Consuelo? Que la hemos conocido durante toda la vida en Sanlúcar, esa evolución tan favorable que ha tenido siempre en los enceres, en el paso de misterio, en el paso de palio de esa preciosa dolorosa del mayor dolor. Pero todo eso será a lo largo de la tarde, que estaremos en directo en muchísimos puntos. Hoy nos hemos trasladado para llevarle lo que vamos a vivir en directo, donde aquí apenas cabe un alfiler de gente que quiere ser testigo un Marte Santo más de la salida del Señor del Consuelo. Y lo dicho, pues luego estaremos en directo en su carrera oficial en la Plaza de la Paz. Pero bueno, de momento estamos disfrutando. ¿Y de qué manera? Mira, en breve instante se abren las puertas y ya estarán al completo las dos hermandades. Son las seis de la tarde. Ya tienen que estar abiertas. Y en breve instante seguramente escucharemos nosotros. Seremos nosotros los primeros que escuchemos el abrir el cerrojo grande que tienen esas puertas grandes, en este caso el del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, hoy parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Hoy es el Marte Santo 2015. Hay mucha gente en la calle. Y desde luego disfrutando de qué manera de nuestras cofradías y la televisión pública de Sanlúcar llevándoselo. Como no podía ser de otra manera. Hay mucha gente que por distintas circunstancias no pueden salir a la calle, o salen más tarde, o no están en Sanlúcar y lo ven a través de internet. Nuestra misión es llevarle a todo el mundo las imágenes de nuestra Semana Mayor. Bueno, pues todo está preparado en esta parroquia del Carmen. Es cuestión de muy pocos minutos porque las hermandades suelen ser muy puntuales. A lo largo de la apertura de sus templos, me imagino que en estos momentos estarán realizando algún tipo de rezos, hablándole un poco a los hermanos nazareños de cuáles debe ser su comportamiento en la calle. En definitiva son unos minutos que van a pasar muy rápido. Lo que sí hay algo que me llama la atención, Esperanza, no tengo en la mano el recorrido de las hermandades, pero estoy viendo la ubicación de la banda en la calle de San Juan, en dirección al Pradillo. Lo habitual sería que tuviese la banda en las puertas en dirección al centro. No sé si alguien nos puede facilitar un recorrido o yo no sé si este año me he perdido en el itinerario de esta hermandad. No te puedo decir, Javier. Yo siempre había pensado que iban hacia el lado del Pradillo, pero la ubicación de la banda nos dice que tiene que ir para el lado contrario. No sabemos si nosotros estamos equivocados o es la banda la que se ha colocado en el lugar incorrecto. Ahora iremos viendo. Nos acercamos a alguno de los costaleros. Buenas tardes, señores, ¿cómo estáis? No, no te vayas. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bueno, estoy viendo, tenemos una pregunta, necesito una duda en este momento. Estamos viendo la banda de la cigarrera, juvenil, en esa parte de la calle. ¿Hacia dónde se dirige la Cruz de Guía de la Hermandad? Pues se dirige a la calle del Bingo, cogemos lo que es la revista. La calle San Juan y calle Pérez Caldós, para buscar la calle La Plata, ¿no? Allí en el Bingo hacemos ya relevo, lo que es la cuadrilla grande, nos metemos debajo del espacio. Bueno, pues entonces el recorrido es calle San Juan, perdón, no Diego, el Pérez Caldós es la calle Ruiz de Somavía, calle La Plata, para volver al Pradillo, ¿no? Ahí está, ya subí lo que es la cuecha ganado. Pues no soy costalero del mayor dolor de la Virgen o del consuelo. Del consuelo. El consuelo. ¿Cómo vivís vosotros? Aparte, estamos viviendo los momentos previos a la salida de vuestra hermandad. ¿Cómo vivís el resto de la Semana Santa? Se vive como se puede, mediante lo que es el trabajo que nos deja, la verdad que vamos a ver lo que es todo lo que nos deja el trabajo, vamos a verlo y se vive con ilusión. Retranqueo, muda, los actos de la hermandad. ¿Cuántos años lleváis como costaleros de vuestra hermandad? Yo con este hago cinco años. Cinco años. Llevo tres. ¿Cuántos años lleva como costalero del señor del consuelo eres, no? Este año me estreno. ¿Cuánto? Este año me estreno. Ah, que se estreno, eres nuevo. ¿Qué le podéis decir vosotros a un costalero nuevo? A ver. Que se apriete. Que se apriete, que se apriete. Que se apriete y que disfrute, sobre todo que disfrute. También sale que más o menos lo demás también es lo que es la sangre. Sobre todo disfrutar. Bueno, a ver, una ilusión para ti que es el primer año que vas a aportar al señor del consuelo. ¿Qué significa para ti? Para mí eso es una ilusión, eso se lleva adentro. ¿Os habéis fijado que no habéis salido ninguno corriendo, eh? Los costaleros tengo aquí, cuando veis una cámara no salís corriendo y tú hablas poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un puño refugiado, eh. Y un puño aquí atrás, eh. Pero que estáis desde luego en un lugar perfecto para ver la salida, eh. Me gusta ver lo que es el Kripp Chazarí en primera plana, no. Este es el mejor sitio, quitando este trabajo, este es el mejor sitio para verlo. Llore, que nos marchamos. ¿Cómo es el gitano como capataz? El gitano es bueno, es bueno. Los de costaleros a la vida es bueno. Venga, muchas gracias. Las puertas se abren, en la cruz de guía está ya bajo ese dintel de esta parroquia y, Esperanza, comienza ya a andar los nazarenos de esta segunda hermandad. Escucha la charla. Ya sale el 50% de nuestro Marte Santo. Así que a disfrutar los hermanos de la hermandad y a disfrutar todo el mundo con la hermandad del consuelo. Nos adentramos nosotros un instante viendo la cantidad de gente que empiezan a abandonar esta parroquia, el interior de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Los morados nazarenos del Jesús del Consuelo con cíngulos blancos y el escudo, desde luego, con esa vinculación carmelitana de esta hermandad del Marte Santo de San Lucas. Los padres y madres, parece que se van a perder los hijos y no se van a perder los hijos, van a estar muy cuidados por los celadores de la hermandad. Pero bueno, en definitiva, lo bueno es que hay muchísima gente joven en las hermandades, a punta incluso vestidos de nazarenos. Siempre hemos dicho que los pequeños, los niños más pequeños, son el futuro de las hermandades y los niños que no lo viven desde pequeños, no se pueden enganchar después. Desde pequeños es de donde tienen que aprender a querer a su hermandad. Bueno, nosotros vamos igual que nuestra cámara, adentrándonos poco a poco en el interior de esta iglesia, de esta parroquia y lo primero que hacemos es viendo cómo hay muchísimos, muchísimos nazarenos. Qué alegría, qué alegría ver tantos nazarenos que preceden al Señor del Consuelo. Estamos viendo cómo el soberano poder que hizo su estación de penitencia en la jornada del lunes santo, generalmente soberbia, genial, aguarda ya pues dándole paso a los cofrades del Marte Santo de San Lucas. Estamos viendo cómo, fíjense a ver si en esas cámaras se va dando cuenta cómo están perfectamente organizados. Si la cámara puede avanzar un poquito, ver cómo están organizados los tramos de Cristo a ambos lados de la iglesia, pues están todos ubicados. Por ejemplo, imagínalos, están todos por los tramos, por antigüedad, por nombre, y van organizando eso y forman parte del cortejo de la Virgen del Mayor Dolor y está abriendo un pasillo para que vayan pasando los nazarenos del Señor del Consuelo. Nosotros, si es posible, podemos avanzar un poquito, poquito a poco. Vemos cómo la candelería de la Virgen permanece, está totalmente encendida, flores blancas, desde luego, para el esorno de la Virgen del Mayor Dolor. Y estamos viendo la imagen del Señor del Consuelo, ayudado por el Cirineo, que nosotros avanzamos y vamos a intentar llegar hasta el momento que podamos. A ver si nuestras cámaras nos pueden seguir acompañando. Hasta ahí nos quedamos aquí en este lugar. Vamos a escuchar el martillo. Va a llamar don Antonio José Cantor Lovato. Historia viva de la hermandad y espejo en el que mirarnos todos. Vamos a levantar al Señor con el mismo mimo y cariño que Él ha puesto durante toda su vida aquí. Todos por igual. Muy buenas tardes, Antonio Cantor. Ha dicho historia viva de la hermandad del Consuelo. ¿Realmente lo es? ¿Cuántos años has vinculado a tu hermandad del Marte Santo? Desde Chico. Desde toda la vida. Desde toda la vida. Que ha cumplido 74, imagínate. Pero cada... Empieza a asomar. Cada Marte Santo es distinto. Ver al Señor en la calle siempre... Cada Marte Santo es el último. Es el último. Es el último. El Marte Santo es el último. Todo lo que nos regala el Señor es bendito. ¿Cuántos años viendo esa evolución de tu hermandad del Consuelo? Como en los últimos años, nunca. Nunca, ¿no? A disfrutar. Que disfrute mucho de este martes. Muchas gracias. Vale saludarte. Pues estamos en directo en Costa Noreste. Empieza a avanzar ya el Señor del Consuelo. Con esas palabras de Antonio Cantor, historia viva de la hermandad y que, pues, significa un hombre de toda la vida vinculado a su hermandad del Marte Santo. Pues sí, Antonio José es una persona muy querida dentro de esta hermandad y que yo creo que, como dijo, como ha dicho Chema en el previo de la llamada, es historia viva de la hermandad y espejo en el que mirarse. Vamos a acercarnos al Señor del Consuelo los minutos previos antes de salir a la calle. Gitanos anda un poquito regular de salud. Esperemos que esté bien toda la noche, porque le queda hoy Marte Santo y le queda el miércoles y le queda el jueves. Aunque yo creo que la medicina tiene que ser milagro con el Gitanos. Y luego volveremos con el Gitanos. Pero ahora estamos pegados al Señor del Consuelo. Un poquito más a la derecha delante, Crespo. Bueno, vamos a alargar el paso. Esperanza, ¿hay alguien muy cercano a ti, que es el que lleva de momento el trabajo de los costaleros del Consuelo? Pues sí, es mi primo Chema. Es el mayor de mis primos y es el que ha seguido la tradición capataz de la familia. Es verdad, porque nos decía tu madre que él no había tenido hijos. No, no, él tiene tres niñas. A lo mejor, quién sabe, alguno de sus nietos, en un futuro de los dos que tiene ahora mismo, de los dos niños. Lo mismo uno de los dos puede seguir esa tradición. Entonces tu primo es el que sigue la saga de la herencia de capataces, ¿no? Sí, los otros son costaleros, pero él, aparte de costalero, pues ahora está a la orden del martillo. Nos quedamos los minutos previos a que la luz del sol de este radiante martesanto le des al rostro del Señor del Consuelo, pegadito cuando va atravesando el linter de las puertas de la parroquia, nosotros llevándoles estos momentos previos. Se para el cortejo, la cruz de guía va avanzando ya por la calle de San Juan y poco a poco hay que organizar. Desde luego las hermandades siempre dicen que lo primero es sacar las cofradías a la calle, y luego con mayor facilidad poderlas organizar en la calle, más que dentro, y al menos este templo es un templo grande. Pero imagínate, por ejemplo, cofradías como los Dolores, como la Borrita, que son templos pequeños. El mismo cautivo que tiene su cortejo lo forma fuera, en el pasillo lateral de la iglesia, porque son cortejos muy amplios y lugares muy pequeños. Entonces, bueno, esta iglesia sí tiene la capacidad como para formar el cortejo dentro, pero siempre cuando ya está afuera es más fácil ordenar a los hermanos nazarenos. Gonzalo, también un hombre que lleva toda la vida en su hermandad del Marte Santo, Gonzalo Galán. Gonzalo Galán, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es tu hermandad de toda la vida. Esta es mi hermandad de toda la vida. ¿Cómo vives tú un Marte Santo? Yo no lo puedo ni decir. Pero bueno, tú vives todo el año, tu Marte Santo. El Marte Santo me vives todo el año. Todo el año, ¿no? Y ahora llega el momento de disfrutarlo de verdad y enseñárselo a la gente. Ahí está. Ahí hay que enseñarlo. Es el día que sale el cricho y es para el pueblo y vamos a hacerlo lo mejor que podamos y que el pueblo disfrute de él. A disfrutar también tú. Te lo mereces, Gonzalo. Ellos viven ese Marte Santo y ahora nos acercaremos a Chema, que está por ahí. Que Chema es más parco en palabras. No sé si tu prima a lo mejor tiene más facilidades con él. No, no es que yo tenga ningún... No, y que es parco en palabras es parco en palabras. Con quien sea, ¿no? Sé con quien sea, pero bueno, se puede intentar a ver si nos dice algo. Vamos a escuchar esa levantada de Chema. ¡No! Escúchame, normalmente en estos casos nos acordamos de los que no están. Pero hoy me voy a acordar de los que sí están. De un tío grande que va en las chicas, que va ahí abajo. Nos vamos a acordar de ti, Quiroz. ¡Feliz cumpleaños! Y muchos más con nosotros. ¡Oh, por igual! ¡Va por Quiroz, eh! Pues vamos a acompañar al señor del Consuelo, que atraviesa el dinter de la parroquia. Cuando esté en la calle de San Juan, intentaremos hablar con su capataz, que nos vaya contando un poco, bueno, pues, el esfuerzo que supone para ello vivir esa cuadrilla de hermanos costaleros en ese tiempo de preparación para que hoy sea el trabajo de todos ellos una auténtica realidad. Pero nos quedamos con el sonido de la salida del señor del Consuelo. Poco a poco, ¿eh? Apenas me cía. No quiero apenas me cía, Paco. A derecha, adelante, un pelín, Grepo. ¿Eh? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Menos pasos. Crespo, crepo. Bueno, pararse. Puesta levantar, va a ser la que le va a conducir hasta el exterior. Muy despacito, muy despacito. Vámonos, Crespo. Estamos en un sitio muy malo, hombre, no castigarse tontamente. Bueno, venga de frente con él. Crespo, un dedito, un dedito. Bueno, 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 bueno. Seguimos, ¿eh? Seguimos hasta que salga anterior. Venga de frente, vámonos. Te voy a acompañar, Teo. A izquierda, adelante, un poquito, David. A izquierda, adelante, David. Que no se vaya, David. Venga, venga, vámonos a seguir de frente con él. Atento que llegamos al final de la rama, ¿eh? ¡Vamos de frente! 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 Vente, Crespo. Un poquito más Crespo cuando muero. Vente más conmigo. Seguimos de frente. ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Poco a poco, la derecha adelante y la izquierda atrás. ¡Vámonos! Siempre un poquito de frente, Paco, ahora. ¡Pirecidamos al frente, eh! Un poquito siempre picando al frente. Un poquito siempre de frente, hombre, vamos a sacar la trasera de atrás. ¡Venga, señores, un poquito al frente! ¡Venga, un poquito al frente! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, Creso! ¡Vámonos, Creso! ¡Vámonos con él! 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 Recibe al señor del Consuelo una fuerte ovación. Su barrio está con él, la calle San Juan, toda la parte del Mazacote siempre ha sido del señor del Consuelo y Las Palmas le ha levantado esa salida limpia que ha tenido hoy. Nosotros aguardamos unos minutos más a que siga avanzando por esta calle de San Juan, buscando la calle Ruides Somavía para adentrarse en esa calle tan vinculada a esta hermandad como es la calle La Plata, la calle que siempre se cantó muchas a estas al señor del Consuelo. Aguardamos que arríe el paso y va a hacer cuestión. Bueno Chema, enhorabuena por esa salida porque es una salida complicada, el paso muy grande para dar la vuelta. ¿Cómo has visto tu cuadrilla? Muy bien, sin mérito de estos el 98% lo tienen ellos los que van debajo. Bueno, tú en realidad eres los ojos fuera de ellos. Sí, yo con tener un poquito de vista y mirar por ellos es suficiente, el mérito realmente es del costalero que es el que trabaja con el corazón. Día importante para ti, te pones delante de un martillo continuador de una saga de capatazé y costalero, ¿qué se siente? Hombre, bueno, eso queda un poco como historias de casa, lo de las sagas y estas cosas, evidentemente es un orgullo. No te voy a decir que no, seguir los pasos de mi tío, de tu padre o de tío Pedro, de mi abuelo. Bueno, hombre, evidentemente siempre que te pones delante de un paso es una responsabilidad porque llevas muchas personas, la hermandad te encomienda un trabajo, pero bueno, evidentemente satisfecho y esperando que salga todo bien. Imagino que esperas de esta hermandad de esto de tu cuadrilla de costalero un trabajo limpio y bonito en la calle. Sí, sí, la verdad que la cuadrilla del Consuelo es una cuadrilla un tanto peculiar, porque es una cuadrilla hoy que tanto hay costaleros de un sitio, de otro, ellos son de aquí, el 98% son de aquí y en cada chicotada ponen el corazón y es una cuadrilla realmente distinta. Imagino que no tanto hoy, sino más mañana, te acordarás de alguien que está lejos, pero muy presente, ¿no? Hombre, siempre es bonito, porque evidentemente cuando llega esta fecha, pues siempre uno, con mi hermano siempre me gusta estar, pero bueno, en los avatares de la vida no están las cosas para elegirlos, agradecido y que le vaya todo lo bien posible. Mucha suerte y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos nosotros en este momento, en este lugar dejamos que pase el señor del Consuelo y esa cercanía entre Chema y Esperanza, primos, hermanos, la familia es la familia, pero desde luego hoy estamos pegaditos al paso del señor del Consuelo, que en este soledado Marte Santo comienza ya a caminar por las calles de Sanlúcar, portados por el corazón de sus hermanos costaleros, que son los que hacen cada Marte Santo el milagro de que el señor del Consuelo suba al barrio alto a realizar su estación de presencia. El cuerpo de Nazareno, pero desde luego los pies del señor son sus costaleros. Y nosotros nos quedamos escuchando a esta banda de la Azote, la cigarrera juvenil de Sevilla, de la cigarrera, y fíjense cómo suena. Y nosotros vamos a dejar el día de la calendar de los bienes. Y nosotros vamos a hacer que de la María Amanино, quebury lo bendiciere el primer señor del Consuelo. Y nosotros vamos a hacer que de la paz pudiste mirar. Y nosotros vamos a hacer que de las preguntas, de la tierra se gravidas, y nosotros vamos a hacer que de lasciones, de la señora Saluga, y nosotros vamos a hacer que de las GROUP. ¡Gracias! Les pido a mis compañeras que mire de vez en cuando a nuestros compañeros, por si nos extralimitamos. Don Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estamos? De pie. De pie, que ya es bastante, ¿no? ¿Cómo vive Don Miguel, que lleva hace ya muchos años al frente de esta parroquia, un martesanto? Oh, pues esto es muchísimo recuerdo de 60 años que llevo aquí. ¿60 años? 60 años y estoy, pues, que esto para mí es siempre un encanto y un motivo de vida. Hombre, un martesanto, un martesanto es siempre que el Carmen, ahora ya tenemos otra hermandad, pero de siempre. Ayer, ayer. Ayer lunes, lunes también hay otra hermandad. Saludar a Esperanza Gutiérrez. Esperanza Gutiérrez. Claro, ¿no? ¿Usted tiene relación con su padre? Sí, yo lo conozco bien, y a ella, y a las niñas, y a las hermanas, y a su madre. Y a todos, ¿no? Bueno. Bueno, Don Miguel, muchísimas gracias. Que se cuide usted mucho. Yo ya me cuido, ya procuro cuidarme, hijo, porque ya los años no pasan en balde. En balde. Y ya con 84 años largos. 84 años, Don Miguel. ¿De dónde es usted? ¿De Jerez? De Jerez. Pero llevo aquí 60 años. 60 años en Sanlúcar. ¿Y cuántos años al frente de la parroquia? ¿60 también? 40 y tanto, porque me puse malo hace 20 años. 20 años. Pues, Don Miguel, muchísimas gracias. Que Dios le dé mucha salud, y que nos veamos muchos martes santos más. Eso. Porque Dios te oya, y yo estoy dispuesto a vivirlo. A vivirlo. Muchas gracias, Don Miguel. Felicidades. Estamos en el Marte Santo, escuchamos en la lejanía, bueno, la lejanía está ya muy cerca, el paso de la Virgen del Mayor Dolor. Escuchamos el martillo de Ignacio Roble, y bueno, Don Miguel, es un hombre que lleva 40 y pico de años, ha estado 40 y pico de años al frente de esta parroquia. Él sí que es historia viva de la parroquia. Él ha estado toda la vida al frente de la parroquia y al servicio de todas las personas que se acercaban y de las hermandades de la parroquia. Antes con las dos que había y ahora, bueno, con una tercera. Bueno, escuchamos al martillo, está ya el cuerpo de Azar en el exterior del templo, queda por salir el cuerpo de Ciales y viene avanzando ya con su candelería totalmente encendida, la Virgen del Mayor Dolor. Bueno, pues luego hablaremos, en cuanto que haga su estación de emergencia, del esorno floral y demás, pero nos quedamos con esos momentos que forman parte de esta historia muy particular de esta hermandad de hoy, martes santo 2015, porque le va a acompañar el pueblo de Salud Calentera, la climatología y, en definitiva, nosotros, a través de Costa Noreste, llevándoles esta salida de la hermandad del Consuelo y Mayor Dolor de la Virgen. Vamos a hacer, nos acercamos un pelín más al paso de Palio y le podemos llevar en directo la salida de la Virgen del Mayor Dolor. Bueno, pararse ahí, ahí va a quedar. Vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la izquierda. Tranquilo, tranquilo, eh. Disculpe, mira. Bueno, pues. Lo dicho es que estamos pegaditos al paso de la Virgen y para nosotros es un auténtico placer poderle describir la belleza de este paso de Palio, con las flores blancas, que es todo, es claveles blancos, helechos, y tanto en el frontal como en las arras frontales como en las arras laterales. Yo creo que el clavel blanco es la flor escogida para acompañar a la Virgen del Mayor Dolor en este martes santo. El toque de martillo de Ignacio Roble indica que hay que estar preparado en la trabajadera porque nos vamos casi casi a las mismas puertas de la parroquia. Vamos a levantar, vamos a hacerla por el kiriki, ¿vale? Me está escuchando. Que está en Sevilla, vísa. Vamos a darle que hasta esto, eh. Vámonos. Al cielo. Fuerte. Dos por igual. Vamos por ahí, eh. ¡Ah, está ahí! Pues ahí está, vas a levantar, ahora la idea es de quitarle los zancos, cuadrar el paso a la altura que marca la puerta. Y ya todo está preparado para que el martes santo al completo, las hermandades del martes santo estén al completo en la calle. ¿Cómo está, disolver? ¿Cómo está, disolver? ¿Cómo está, disolver? Tranquilo, tranquilo. Cuidadito por ahí, que hay que bajar un poquito, ¿eh? Cuidadito por ahí, que hay que bajar un poquito. Oye, ya están los cuatro zancos, los van a poner en el suelo. Aguante el costeiro derecho un poco. Sí, izquierdo abajo, sí, izquierdo abajo. Eso es. Sabemos que usted escucha de Roble, que quiere hablar poco en la tele, pero él es un capataz también de los buenos, de los de Solera, de Sanlúcar. Ah, está la Virgen ya sobre la rueda y se dispone ya a andar para el exterior de este templo. Poquito a poco, ¿eh? Poco a poco, no se hace del paso para atrás. Todo preparado. Aguardan las miradas de todos los que se encuentran en esta calle de San Juan. Las miradas están puestas en las puertas de esta parroquia porque queda por salir la Virgen del Mayor Dolor. Nos vamos ya para el exterior. Muy poquito a poco, ¿eh? Empujando muy poquito a poco. No más que son tres metros nada más. Tranquilo, ¿eh? No tiene miedo. Está arriba ella, con ella no he pasado nada nunca. Todos por igual, poquito a poco, ¿eh? Escuchad la llamada mía, ¿eh? Escuchad la llamada mía, ¿eh? Y los costeros atrás. Empujando nada más a esta ahí. Vámonos. Vente, roble tú. Poca a poco, más poca a poco. Tranquilo. Más izquierda de adelante. Ayuda aquí, Andrés. Más izquierda de adelante. Bueno, bueno. Andrés, más izquierda de adelante. Más izquierda de adelante, Andrés. Vale, pues. Poco a poco. Poco a poco. Despacito. Más izquierda de adelante, Andrés. Jala paquitos. Vale, vale, vale. Vale, ya, Ignacio. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Vamos un poquito más. Eso es. Quieto, quieto, quieto. Ya está. Que no me coja ventaja a la trasera, que se va, ¿eh? Claro. Espera, espera. Están ustedes viendo en el mismo Dintel de las puertas. Aguarda el equipo de los que dirigen la Virgen del Mayor Dolor. Aguarda ya los minutos a la salida. Esta es. Este costero. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, pues ya está la Virgen sobre los costales de los que son portadores de la Virgen del Mayor Dolor. Se ha quitado la rueda, está en el Dintel de la puerta. El siguiente momento va a ser cuando salga al exterior de este templo carmelitano. La banda de Nuestra Señora de Palomares de Trebujena va a sesonar en breve instante y al himno la marcha real. La escuchamos. Los pies juntos, ¿eh? Los pies juntos. Allá, espera, por allá. Bueno, pues ya está. Vamos a buscar un calcio. Para adelante. Vamos a buscar el calcio ahí para adelante. Ahí tirando para adelante. Vete conmigo. Vete conmigo un poquito. Vete conmigo un poquito más. Pedro, vámonos para adelante. Ahí, viste, viste. Vamos a buscar un poquito. Vámonos aquí, vámonos. Venga, para adelante, para adelante. Para adelante. Venga, para adelante. Vamos para adelante. Vamos quitándola aquí. Seguimos de frente, seguimos de frente. Seguimos de frente un poco más. Sobre los pies. Me va entrando la derecha adelante a la izquierda atrás. Sobre los pies. No avanzarme nunca. No avanzarme. Sobre los pies. Sobre los pies valientes. Sí. Sí. Vámonos ahí. Seguimos vintos entrando siempre, vamos a jugar vintos, seguimos entrando. Siempre un peñequito al freno. Vamos. Vintos. Vintos, vinto, vinto. Visto, vinto. Hay que seguir siempre. Vámonos, vinto y vinto. Vámonos, vinto. Vámonos, vinto y vinto. Vámonos, vinto. Siempre entrando Seguimos entrando, visto Seguimos, visto, seguimos ¡Vamos de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Andando! 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 ¡Venga! ¡Vamos mamá! ¡Andando! ¡Andando! ¡Gracias! Bueno, pues ya está la Virgen del mayor dolor en el exterior, ya se pasan los nervios, ya no se pone nerviosos la salida, pero realmente ante cuando uno ve tanta gente la responsabilidad desde luego es importante, pero la confianza del trabajo bien hecho hace que uno esté tranquilo y Gitano para eso lleva ya muchos años. Yo creo que Gitano confía en su cuadrilla de costalero y por eso está más tranquilo. Decía que no te pones nervioso y no te pones nervioso, ¿no, Gitano? ¡Ronco! Está ronco, nada. Está nervioso Gitano y está perfecto porque le quedan muchas horas todavía a Robles. Felicidades que disfruterás del martes tanto, señor Robles. Eres poco en el parco en palabras, pero es un buen capataz también y desde luego siempre pegaditos amigos Gitano hacen ese trabajo fantástico, hombre. Y el señor nos quiere que lo llame el Poao, está por aquí también del equipo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos intentando disfrutar un poquito. Siempre pegaditos los pasos en un sitio de responsabilidad porque tú vas de contraída, ¿no? Voy ayudando a Don Ignacio. A Don Ignacio, ¿no? Bueno, pues nosotros nos quedamos ahí las fotos de los que componen esa cuadrilla, que no son pocos, menudo elementos hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Qué miedo! Todo va a la tutela de Gitano. No sé si lo habrán enseñado bien o lo habrán enseñado mal. ¿Cómo te compones Gitano? Ignacio es diferente. Sabemos ya todo el mundo que es diferente. Gracias, Poao. Vamos a escuchar la llamada de Gitano. ¡Diane! ¡Qué cosa más grande, Marte Santo, la Virgen en la calle, usted de abajo, que quiero más, que pido más yo. ¿Qué más te pido, señora? Pues te voy a pedir que tenga cuidadito del padre de Diana, que tiene que mañana hay un citito que nadie nos gusta ahí. Vamos a levantarla por ahí. Vamos a levantarla por ahí. Vamos a hacer un poquito de caramelo, de miel. No te digo nada valiente. Dos por igual. Ahí está ella. Bueno, pues nosotros nos quedamos aquí, Esperanza. Avanza la Virgen del Mayor Dolor. Y comienza a andar por las calles de Sanlúcar con una cuadrilla realmente increíble. Va a hacer disfrutar los cofrades de Sanlúcar, a esa cuadrilla, con esos capataces, van a pasear a la señora del Mayor Dolor por las calles de Sanlúcar. Nuestras puertas del Carmen se cierra porque acaba de salir la Virgen del Mayor Dolor. Va buscando ya las calles de Sanlúcar y nosotros nos quedamos con esta banda de nuestra señora de Palomares de Trebuena, que un Marte Santo más acompaña el palio de Jesús del Consuelo. La Virgen del Mayor Dolor. La Virgen del Mayor Dolor. Bueno, nosotros nos marchamos, nos marchamos con esa marcha de Reina del Carmelo, que no podía ser más acertada. Reina del Carmelo es la marcha donde se nos va perdiendo la Virgen del Mayor Dolor por esta calle de San Juan, buscando la calle Ruiz de Somavía, Monte de Carmelo, Reina del Carmelo más bien, como lo es la Virgen del Mayor Dolor, vinculada de toda la vida, desde siempre, desde que se establecieron en este mismo lugar la orden de los carmelitas descalzos, ya estaba Jesús del Consuelo, ya estaba la Virgen del Mayor Dolor. ¡Qué bonita marcha para una Virgen tan carmelitana! Virgen carmelitana, marcha carmelitana, no podía ser de otra manera. Bueno, nos marchamos, se lo ha puesto delante ya, pero así las cosas del directo de la Sembra Santa, lo ha dicho, nos vemos en la Plaza de la Paz, están llevándole el verdadero sentir de nuestras hermandades y cofradías. Ya van buscando ese barrio alto sanluqueño y nosotros estamos en directo en un ratito con todos ellos. ¡Hasta luego entonces!